Música Vendo mi alma por hacerte feliz Cambio mi reino por ti sin dudar Quemo mis naves para ir tras de ti Y doy la vida por poderte amar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El juego, el olvido, sí o no Música Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quieres reír Y el compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser La rosa o el espino Sí o no Como las aves Amo la libertad Y sin embargo por ti La trato de olvidar Pero no, no creas jamás Que eres la dueña de mi voluntad Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu enemigo Puedo ser, puedo ser El fuego, el olvido Sí o no Sí o no Y sin embargo por ti Gracias.